Las noticias, los líderes, los artistas, los funcionarios que recibirán el ramplimazo del día. ¡Adelante, Jocheta! Gracias, colega, gracias, colega. Vámonos con el ramplimazo rápidamente. ¡Ramplimazo! Para alguna prensa, Jocheta. Para alguna prensa. Sí, Jocheta. Yo leí una noticia y dice, apresan 12 de banda a los chinitos. Y dice, la policía informó el desmantelamiento de una peligrosa banda dominada a los chinitos compuesta por 12 personas. Y es otra cosa, y después dice, muchos rotarios fueron identificados por Ángela Fulana de tal, de 31 años, de siguiente en la calle de tal, número tal. Los tiró pa'lante. Ya tiró pa'lante. No, no. Así no. Jocheta, como que, vea, casi yo identifico dos de un pueblo, y eso de un campo. Sí, sí. Que en los campos son seis esquinas, tres que suben y tres que bajan. Ajá. Ah, y una que cruza, siete, y una que cruza. Ajá. Son siete esquinas. Que es la calle principal. Que es la calle principal. Entonces, tú no puedes decir, Fulana identificó a los doce ladrones de esa peligrosa banda. Dios mío. Fulana de tantos años que vive en la calle, está en el apartamento, tal vez. Ay, 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 ay. Para que no haya muda. Dios mío. Rampli Mazo, buenas. Rampli Mazo, buenas. Cerca del 334-5100. Es tú, Rampli Mazo, buenas. Rampli Mazo. Rampli Mazo. Dándole la dirección. Perdón. La Correa. Exactamente es lo que está diciendo. Rampli Mazo, buenas. Rampli Mazo. Presidente del Banco Central. ¿Para quién? Presidente del Banco Central. ¿Pero por qué? Este abusador dice su 7% de la economía del país. Será en su casa. Nada. Buenas. Buenas tardes. Rampli Mazo. Yo quiero hacer un comentario, si me lo permite. Venga. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero si quieren pueden opinar. Gracias. Las cárceles no se mantienen con los impuestos que pagamos nosotros. Entiendo que sí. Ok, perfecto. Allá voy. Entonces, debe aplicarse en este país la pena de muerte. Y te digo por qué. ¿Pero por qué? Porque ese dinero que nosotros aportamos y que esa bestia, principalmente como lo que acaba de pasar, se mantiene con mis impuestos, con los impuestos de todos ustedes. Entonces, si no están en esa bestia ahí, ese dinero puede ir a Conani, a los hospitales y ayuda. Que son malos que quieren que no mantener bestia. Y no toda bestia, como ese animal que más fue esa muchacha. Ay, Dios mío. Buenas. Buenas. Qué difíciles. Rampli Mazo, buena. Buenas. Buenas, Jochi. Tú, 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 Rampli Mazo. El Rampli Mazo es para los narradores de las estrellas. Para el narrador de las estrellas. ¿Y quién es el narrador de las estrellas? Esos abusadores. Dicen que el cerrador de los tigres que estaba cancaneando y le cerró el huevo y le se lo trajo. ¿Y cómo es? Dios mío. Pues, bueno, Rampli Mazo. Rampli Mazo. Rampli Mazo. Rampli Mazo para Héctor Valdés Albizu. Héctor Valdés Albizu, pero... Sí, porque él dice que la economía creció, Cheta, pero yo pasé el 31 el día primero con un galón de vino tinto a la pulsa y en changleta, porque no había mamá. ¿Y qué, 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 qué tú pasaste el 21, ¿cómo? Con un galón de vino tinto, porque no había para otra cosa. Y entonces, dime, ¿dónde está el crecimiento de la economía? Dios mío. Albizu va a ser el tema central de esta tarde. Exactamente. Él dijo que subió un 7%, porque yo no estoy de acuerdo. Ah, no. No. En mi casa subió más. Ah, ok. Buenas. Buenas tardes, Jochizanto. El Barri Parking desde Nueva York. Ey, Nueva York, Barri Parking, dime. Eh, Jochizanto, rempli mazo para algunos usuarios de las redes sociales. Ajá. Jochizanto, yo me pregunto, ¿por qué hay que publicar fotos de personas ya fallecidas cuando están en la caja de morir? Ahí está fuerte, Jochizanto. Sí, está fuerte, la gente ha criticado mucho eso. Oye, no es una falta de respeto a la persona, a esa persona que falleció. Sí, la gente cree que va a matar con ese selfie. Sí, la gente busca live, atrás de live. Buscándola, exactamente. O sea, que hay que respetar realmente la, 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 esa, 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 esa situación. Buenas. Muy fino. Rampli mazo, buenas. Sí, buenas, Jochizanto. Mi rampli mazo va para ti. Para mí, venga. Yo quiero saber, Jochizanto, ese programa que tú hiciste de medicina, realmente, de verdad, tú y tu productor duermen en aire acondicionado, porque... Lo duermen, lo duermen, lo duermen, lo duermen, lo duermen. O sea, tú terminaste un programa, el tema, y mi mito, o sea, todo como Bocajarra, papilial, yo te quiero darte un rampli mazo, pero con una capa de oro, porque realmente... ¡Bien, qué fino, bueno! Bueno, el oyente, los cuatro, los cuatro santos duermen en aire. Exactamente. Rampli mazo es para Danelis. ¿Para quién, para Danelis? Aprovechando. Aprovechando. Aprovechando ahí. ¿Qué? ¿Qué tú le quieres decir a Danelis? Está comiendo los caramelos, está dando clase de edición en el programa. ¡Está matando! ¡Wow! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Muchas gracias! Clase de edición, un rampli mazo positivo. Buenas tardes, oye. ¡Mi hermano, rampli mazo! Para lo que están llamando, mandándole rampli mazo al gobernador del Banco Central. ¡Muy! ¡Ajá! Yo quisiera que en República Dominicana, nosotros los ciudadanos, los ciudadanos, aprendiéramos a discernir, a leer y a buscar con objetividad cuál es la realidad. Siga, compañero, siga. Aquí el juez de persona dice que la economía está bien o que la economía está mal, y todos nos sumamos como borregos masificados a decir que la economía está bien, la economía está mal. No averiguamos, no investigamos, no leemos. Mira, para esas personas, breve, en 10 segundos. Dale. Colina, Colina de los Ríos y todo su entorno. República de Colombia, Jacobo Magluta, Ciudad Real 1, 2, y todo lo que concierne a lo que es Santo Domingo Norte en el Bajaco Magluta, todo eso es una generación de un nivel que está por debajo de la clase media. Todo lo que tiene que ver, si tú te ves en la carretera de autopista Duarte, ya tú no ves solares de aquí al peaje. En las Américas no hay solares. Todo lo que es la San Isidro y todo lo demás, todo eso es referencia de crecimiento, pero más aún, todas las ferias que se hacen al año en la República Dominicana de venta de vehículos, venden miles y miles de vehículos. Pero no solo eso, si ustedes se dieron cuenta, todo lo colmabón, el dream, todo lo que se ha generado en los últimos 10 años, aunque no beneficia de una forma positiva, es una muestra de que la gente tiene capacidad de gasto. Ahora, que eso no beneficie políticamente a un grupo u otro y que nos está haciendo beneficiados, grite, es otra cosa. Ahí está su exposición. En esa misma línea, en esa misma línea. Yo almorcé hoy con Juan Carlos, Pichardo y Ñumito. Nosotros comimos. Comimos. Almorcé por la revista. Nosotros le dimos a cuatro servicios de rabo y sendillo, tres personas. Ah, por comienzo. Con cuatro servicios de arroz y tres de frito. Con un servicio de aguacate. Ya ves. Y atrás de nosotros habían tres personas, Jochi. Analizando, Juan Carlos me dijo, oye, el análisis. Hasta dijeron, no, pero Flano era de la CIA. ¿Cómo sabías que Flano era de la CIA? Dios mío. Jochi, ellos analizaron una cosa de Wozolowski. Ajá. El caso de Wozolowski fue que no debieron, mira. Con un rabo sentido a cuatro. Porque Flano era de la CIA, dice Juan Carlos. Oye, oye. Con un rabo sentido a cuatro. Oye, comiendo rabo, nadie me puede decir a mí. No, mira, el problema es porque es que te sacan gente que no va. Ya, ya. Porque dicen, tú ves, esa vaina que está pasando ahora, es el problema de eso. Ya, Dios mío. Es que la avisamos mucho. Cualquiera sabe. Aquí hay muchos teóricos. Yo vi un pana comiendo sin Jimmy y dijo, y dijo, la actividad se pospuso. Incluso porque no hubo quórum. Oh, bien. Y yo como que Jimmy no me daba ese lenguaje. Ah, pero bueno. Buenas. Buenas. Rampli. Marcos Contreras, de este lado. Ey, Marcos Contreras, Rampli. Mazo. Para Frederic Martínez el Pachá. ¿Y para quién? Ese barbarazo. ¿Qué tú le quieres decir? Dice él que tiene los méritos para obtenerle gran soberano. Dios mío, buenas. Buenas. Rampli Mazo, buenas. Ay, Rampli Mazo, buenas. Caliente. Jocheta. Rampli Mazo. Mi Rampli Mazo es, oye, oye bien, Jocheta, con lo que voy a decir ahora, espero que tú no me castigues y que me ocurrió no salga más. Me pueden castigar y que me ocurrió mío no vuelva a salir más nunca. ¿Tú eres de la pierna? ¿Tú eres de la pierna? Tú no sabes que sí. Pero dime. Este es el lado bien. Óyeme, estamos de acuerdo con lo que dijo el oyente hace dos llamadas, de la coherencia, de la cuestión del crecimiento y qué sé cuánto. Pero está bien, lo que el pueblo quiere es que se le acabe el mecanismo de maniobra de las estadísticas a los peledejitas y a los compañeros. ¿Me entiendes? Porque es que la nación somos todos. Y el que el vecino tuyo esté bien, al lado de tu casa, no quiere decir que el barrio tuyo esté el mejor. ¿Me entiendes? Él tiene inversor con el mejor en la luz. ¿Me entiendes? Óyeme, el vecino mío, mi vecino duerme con aire y todo, y tiene inversor y tiene toda la cosa, tiene todo el power. Entonces Correa dice, Correa tiene una, una, un desafine con el, con el, con la Vox Populi. Porque él dice, no, no fue que creció un siete, en mi caso creció un nueve. Oye Correa, en tu caso puedes haber crecido un treinta y siete por ciento. Pero el pueblo, el pueblo aquí, habemos mal contado, por mil millones de personas, por mil millones de personas. Todo el mecanismo, todo las posibilidades que obtiene, mi rey. Ahí está Dios mío, ahí el Rample Mazo, entonces está caliente, hoy buenas. Rample Mazo, buenas. Rample Mazo. Yo salgo en un motorcito a vender, yo me encuentro con un vestido teórico, Casi todos los productos se los tiro encima Dios mío, bueno Rampli Maso Rampli Maso, cheto Esto es para el muchacho que Llamó hasta ratito Le habla R Oye, soy ingeniero civil Tú sabes que Esto es un asunto de percepción La economía es un asunto de percepción El 85% De los dominicanos Está por debajo De clase media Pobre y miserable, hijo de Dios ¿Tú me entiendes? Tú no puedes hablar de que la economía Creció cuando tú vas a decir que apartamentos Que gente que compró carros Estamos hablando de 100 personas 85 somos pobres 85 de esas 200 personas Somos gente que para conseguir un peso Tiene que levantarse a las 5 de la mañana Aló, buenas Rampli Maso, buenas Tu Rampli Maso Buenas tardes Para Frank Reyes Para Frank Reyes ¿Y qué pasó con Frank Reyes? ¿Qué pasó con Frank Reyes? De embargo, nos debió de manejarse mejor Con este fan de él Que lo mandó a bajar de la tarima Dios mío Mandó a bajar a un fan Quizás no fue la forma Porque no se sabía la canción Porque no se sabía la canción Correa De que correa se desarrolle Ajá Jochi Está bien bajado Pero no era la forma Él se enseñó por atrás Bájalo Que lo baje otro No él Pero está bien bajado Jochi Se dice ¿Quién quiere cantar esta canción? Tú no puedes subir a cantar el himno Es verdad Usted su trastorno es de sentado No me la sé Contra No me la sé Debo salir ¡Me la sé otra! ¡Pon el alcohol! ¡Pon el alcohol! Para cantar esa Pero usted no se la sabe la canción Como le pasa a Correa Que le estaba boceando A Braulio Un concierto No a Braulio no Canciones de Diálogo No a Braulio Al prodigio Al prodigio Yo bien sobado Borracho Le estoy dando un amor En los pies Y él me miraba ¡Ey Correa! Fue así a mi público Le trajo el amor Y me dio una pata ¡Pum! Ese de Giovanni ¡Papando! ¡Papando! ¡Rampli mazo buena! Yo tengo un rampli mazo Venga para aquí ¿Tú sabes que yo estaba Yo estuve por la parte del este hoy Ajá Sí, estuve Estuve complaciendo a mi abuela Allá en la basílica Ajá Le dio un basílica Le estaba complaciendo Una promesa Una promesa Una promesa Sí, tú sabes que yo me anortaba Cuando pequeño No, no Yo me estoy muchando Lo que hacía dichoso ¿Qué es lo que hacía dichoso? Yo me anortaba Según mi abuela ¿Tú sabes lo que es anortarse? Sí, ya me explicó Ok Ya tú ya anortabas Cuando chiquito Duré como una semana anortado Porque mi mamá cogió sereno Ajá Sí, exactamente Entonces Fui hoy Y estaba verificando Todo lo que está pasando En la autopista del este Ya, ya entiendo Bien desarrollada Y Esto es para los peatones Principalmente De la caleta O de Boca Chica Sí ¿Tú sabes que están haciendo? Entre la Boca Chica y la caleta Sí, pero así es complicado Es complicado Ahí me dieron a mí Pero tú sabes que están haciendo Unos peatones Como unos puentes peatonales Que de un lado Pasan los peatones Y de otro lado Pasan los motores Señores Siguen cruzando Por los muros Aquí no hay cultura De puentes peatonales Aquí Hacen una huelga Para que pongan el puente Y van a pasar por abajo El puente Sí, sí No más muertas Queremos un puente Aquí Miren su puente Todos ellos son Un testimonio vivo De todos los que ha pasado Ahí con sus vecinos Y compañeros Señores Usen su puente Un plimazo Buenas Sí, buenas Jorge ¿Tú un plimazo? Tengo dos Venga El primero Para Fran Reyes Él le dio a bajarlo Pero no mandarlo a saltar Correcto Y el segundo Es para los que estén llamando Mira qué pasa Invítate a este amigo Alejandro Para que le explique Lo de la economía Ok Hay que A WV A Fernando Alejandro Fernández WV Buenas Buenas Hola Buenas Hola mi amor Buenas tardes Pero yo puedo Pinchazo Para todos los que están Atacando a los padres Silgándolo de irresponsable Y para el Ministerio de Educación Porque yo necesito Que me expliquen todavía Por qué fue que empezaron Las clases hoy jueves Cuando el feriado Lo movieron para el lunes Muchos padres Tuvieron que dejar Los niños Con sus abuelos En el campo Para bajar a recogerlos El fin de semana Porque no tenían Con quien dejarlo Desde el marzo O sea ¿Tú te refieres A la escasa asistencia De alumnos Que hubo en el día de hoy? Sí Y que están atacando A los padres Pero por qué empezaron Las clases hoy Si se reintegraron Los padres Al trabajo Desde el marzo Ah bien Pero yo te voy a decir La verdad Yo creo que En cierta medida Ella tiene esta razón Yo no digo Por el asunto Pero como que Empecé a clases un jueves Sí un jueves Está fuerte y mal No hay que ir Ni vacaciones otra vez No, no Y inviernes de colores Mañana Y inviernes de colores El cuco El cuco se está dando Una jornada Me gusta No es que O sea Porque hay que empezar Porque un día Pero conociendo La sociología Del pueblo dominicano Nada que comience un jueves Como que arranca bien Yo le dije Nada que comience un jueves La estructura mía De comprar merienda Es de lunes a viernes Si tú me rompes el esquema Yo compramos merienda Con esto No criticamos Al ministerio Porque lo que quieren Es adelantar El calendario El calendario Porque vamos a El calendario Escolar Dos días de clases Son dos días de clases Pero vuelvo y te digo Conociendo nosotros La psicología Del pueblo dominicano Tú sabes que arranca Un jueves Eso es Oye No iba nadie Sí pero como tú dices Eso también hay que decir Si por ejemplo Lo ponen para el lunes Entonces el lunes Se va a barajar Bueno No no Pero el lunes No hay una madre Que se atreva a lavar Un uniforme Y lavar por un día Dios mío Dígame señor Oye que siempre es bueno Saber que uno tiene Que cumplir las reglas Si el ministerio de educación Dijo que es el jueves Ok es el jueves Pero parte de una buena Educación Es conocer tu cultura Sí también Es verdad O sea tú sabes Que un dominicano Va a decir El jueves pa' qué El jueves pa' qué Exactamente Dime Eso es lo primero En la escuela de los niños Juntaron todo En dos cursos De lo que fueron Y quedaron vacíos No me acuerdo No había No me acuerdo Pa' controlar No pa' darle clase Es verdad Fue pa' control Quédense ahí Y tú nos vas a hacer En la puerta Increíble Es el rampli Rampli Buenas Para Jochi Santo Venga pero por qué Jochi Santo Por Dios Cuando tú vayas a un restaurante En un sitio Eso da propina Mi hijo Ok que Jochi Santo No da propina Dios mío Era Jochi Sí buena Sí buena Dígame Pero no por el 7% Perdón No porque Tienen tres años Diciendo que se necesita Un aumento Él y el presidente Pero ninguno lo hace Ninguno hace nada Por eso Que ninguno lo hace Dios mío Buenas Buenas Rampli Te voy a contar Lo que me pasó En una escuela Yo obligaba a mis hijos A ir a la escuela Y me llamó la hija mía Venga a buscame Que yo estoy sola En el último pabellón Y estaban dos profesores En el pasillo Y cuando yo fui a buscarlo Me dijo una profesora A mí Y te más mala Que la mandó Increíble Rampli Rampli Pero en la República de Argentina Fue un solo estudiante Y hay como dos mil Dios mío Increíble Rampli Buenas Se cayó Buenas Bueno Jochi Déjame decirte algo No hay duda De que este es un padre Muy especial Mira Las clases estaban pautadas Para abrirse El día 5 O sea Martes 5 Protestaron Los padres Porque supuestamente Los niños No iban a poder disfrutar de los reyes porque iban a ser el día 4 incluso que mandaron circular el ministerio empezó con la campaña el día 5 todos a clase pues resulta porque demanda la circular salieron los niños lo cambian para el día 7 por la protesta de los mismos padres que el día 5 muy pronto que no podía y se están quejando porque saben el jueves un día de clases es un día perdido son millones que el día 5 que se abrían y los mismos otros padres pero que el día 4 y todavía no quejamos en una semana pérdida que tenemos de una semana perdida se ha perdido mucho tiempo con todos estos feriados buenas para mani acta que tú le quieres decir a mani acta tiene ocho ganado en línea en línea ganado tiene el día de mañana le he cogido y empatamos el récord de nosotros mismos correcto a la primera bola y va a cantar quien el torito para el super canal 33 para el 33 que tú le quieres decir la gente de super canal 33 como es posible que como es posible que estén poniendo vídeo exaltando con vídeo a la figura de trujillo yo lo tengo en vídeo se lo puedo mandar eso no es posible y otra cosa por ejemplo en estos días poniendo también con todo respeto que se merecen los balagueristas la figura de balaguer con el discurso ese que él dio eh mis primeras palabras son para saludar a a la policía nacional cuando tiraron a los muchachos del techo de la casa de gas también exaltándolo el super canal 33 que se ponga donde tiene que estar porque las cosas no son así a los buenos sí joven para mí para mí venga bueno mira el día de ayer yo no escuché el programa entonces entonces esta mañana entro a youtube para ver el programa y me encuentro de canal y si sobre el espíritu canela oye no tú tuviste uno médico el día anterior un programa pero es que este programa no es más que un mosaico cultural la diversidad no es un mosaico cultural en la radio no es un mosaico cultural no es un mosaico cultural no es un mosaico cultural yo soy un mosaico cultural en el país que salvo de teléfono y que es un mosaico cultural en el país Claro, encuentro yo a la niña mía Hablando con una amiguita por teléfono Y lo que le dice, bueno, vamos mañana O sea, ella es que decide Pero ahí no me queda Llamo al otro, tanteo ahí Llamo al otro para ver que está Mi hijo, dime en Pedernales Mi hijo, dime ¿Cuándo se te abre la clase? Y lo que me dice, di que mañana papi Di que mañana No, te estoy diciendo Señores de este pueblo, hay que entenderlo Buenas Mario Encarnación te habla Mira, y hubo Día de Reyes, ¿verdad? Hubo Día de Reyes No se ha sentido, mira, yo qué sé hacer Porque como ustedes son tan talentosos y tan acusiosos Yo tengo dos inquietudes Venga la primera Ayer me llamó un amigo, un compañero y me dice Que Milton Pineda es un cuervo ¿Y un cuervo? ¿Y qué es eso? Porque yo tenía esa tendencia Un cuervo porque él, Hipólito Mejía fue el que los rescató Y lo hizo gente y cosas Yo me puse a buscar en Google Cuervo Y no encuentro nada Que se parezca ahí a malagradecido Si no dicen que son monogámicos Que comen de todo Que viven 15 años Yo quisiera que ustedes Como son tan talentosos y tan acusiosos O sea, la Universidad de la Cultura son ustedes Me expliquen qué es eso cuando dicen a una persona Usted es un cuervo No, 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 no me lo expliquen Él lo sabe Él sabe Él sabe bien Él sabe lo que es cuervo Él le dio un fueguito A mi hermano ¡Buenas! Dime Ramli Primero Para el que llamó Diciendo que hay que ver propina Que hay propina ¿Cuál es el problema? Dios mío Segundo Segundo Para Mozart la Pájara No la agasas a esa niña Hay un mochinche ahí Hay un mochinche Con Mozart y la esposa Están como medio disgustaditos ¿Debo una calle? Cerro Mora ¿Cállate ahí? Pues por eso Cayen tan bajo Ramlimazo Para ese bañaperro ¡A lo buenas! Sí, buenas Yo le parecieron los Ramlimazo Si oyes de todo ¡Buenas! Son variados Ramlimazo, buenas Sí, buenas Jorge Saludos a todos Yo le digo que sí Me encanta su programa Y en verdad Creo algunas veces Que es montado ¿Qué es qué? Montado Sí, es montado O sea, no puede ser La gente se montaron Un colmado Y están haciendo coro No, no, no No me lo creo No, no, no Y Ramlimazo es para ti Venga, pero, 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 pero ¿Por qué? Pero es viejo Es viejo Ya pasó Pero quiero recalcarlo Cuando tú tenías el programa de La repetición en Coral 39 Con otro programa de los domingos Ese Ramlimazo Es para ti, Jorge ¿Pero la repetición de qué? La repetición de Divertido con Jorge Tú la tenías en Coral 39 Sí A la misma hora de otro programa Los domingos Sí, doctor Roberto ¿Recuerda? Sí Este es mi Jampi Basso Hoy es jueves Del mismo programa No es lo que quiere que repitan el programa Yo no entiendo todavía ¿Pero estamos ahora, papi? ¿Estamos de frente? No, no, pero Lo que yo interpreté No, yo es jueves Estamos jueves en TVT Yo no entendí nada Yo no entendí nada Nada, nada Yo no entendí nada Pero son las cinco y media Sí Sí Jorge, la berenjena está en la calle Yo con mi berenjena La está andando como a cinco pesos la berenjena Y lo ají es verde Ajá Lo que es lo que es Mira, ají es verde Chimola Ají es verde Ají es verde Ají es verde Ají es verde Ají es lo mismo, casi lo mismo No se puede Ponga la ¿Está probado? Ají es está probado Ají es está probado Devuélvanme la vaina entonces Es verdad Yo creo que está probado O sea, la vaina era Castigarme en el aire Te hicimos una corrección Ajá Porque lo tradicional Es ají es Ají es Pero acuérdate que La lengua Ah Va revolucionando Claro Y la gramática Y no Está probado Y yo creo No, espérate ¿Tú sabes por qué Podríamos esperar la pausa Para eso? No, yo recuerdo No, no Vamos a discutir en el aire Yo recuerdo Que yo vi un empaque De un producto criollo De chocolate Donde decía Que ese chocolate Estaba relleno de manises Oh my God Y el maní Y el maní Y lo buscaban en el diccionario Y estaba probado manises Oh my God Vamos a chequear ese dato Ojo Es verdad O sea, le hicimos una crítica mordaz Muy contundente Y rápida a Yoba Que creo que no iba Dale Yoba Ok, entonces vamos con la berenjena Si, quitamos lo verde Lo verde Para no decir ni ají Ni ají Lo verde Ok Pero la chinola Mira, la berenjena es muy buena ¿Cómo está la chinola ahora mismo? Eso da 35 pesos la docena Una docena No estamos hablando de 6 chinolas Una docena por 35 pesos Y eso da casi un galón de jugo Dios mío Y la cereza está buena La cereza Si la cereza Es como O sea, aparece en algunos sitios Pero la chinola en todos lados Se patea Si te descuidas No, porque la sandía es leve La chinola es que es la buena Que tiene vitamina C Porque tú no puedes Llamar un programa A las 5 y media Y así La berenjena ayuda Ah, la berenjena Una berenjenita con jugo de chinola Con jugo de chinola Si, porque tú compras dos berenjenas Sí Lo hemos llegado a 50 pesos Con huevo Con huevo Con huevito Ayudate Ya Y le metes aquí inédito ¿Qué fue lo que quiso decir Señor que llamó? En verdad yo no entendí Nunca nunca Lo hemos llegado a 80 pesos Y usted Señor, aquí se habla de comida Parece el gordito Yo no he visto una cosa así Yo no he visto una cosa Comida Ahí está Dios mío ¿A dónde hay que estar la berenjena? Pero se ayuda primero No, no Mientras tú lo ves con comida Gordito Pero yo vi en internet Una gordita Que le gusta mucho la pizza ¿Usted la conoce? Sí Yo la conoce ¿Cómo dice? Quillada La quillada ¿Tú no la conoces? Quilladamente Quilladamente Ella gusta la pizza Oye Pero Ella tiene que pagar la pizza Que hace el gordito Y ella le voy a hacer pizza Oye Que tú vas a hacer pizza Aprendí a hacer pizza Pisa el gordito Sí, porque a ti yo le pongo Los ingredientes que yo quiero Yo fui a una petería Entonces yo dije Que yo quería que me desperté En guandul ¡Guandul! Pero qué bárbaro Sí, sí Pero Pueba la pizza con guandul Sí, lo que pasa Es que yo una vez llegué A Cata Y había Oye Pero una pizza con cuatro No Mira, de verdad Yo llegué a la casa Y quedaba En seis Tres Que hace pizza Que yo dejé De la doce Sí, o sea Seca de pizza Que quedaron De la doce Que yo dejé Yo dije Me la comodita La cuatro Entonces yo Llegué a la casa Entonces nada más Quedaba un arroz con guandules Que hizo mamá Entonces nada más Quedaban guandules Con coco Y cuando yo vi esto Yo dije Esto no lo puedes perder Entonces yo dije No me he echado de guandulito A la pizza Cuando yo probé esto Yo tenía la boca De mentira Una Guandule Yo dije Tía No, mina Esto me antoja Entonces ya Pita de guandule Ya yo estaba pendiendo Tiene que estar con coco Pizza de guandule O sea Pizza con guandule Con coco Entonces cuando yo estoy Atiendo mi propia pita Ajá Entonces yo Yo le voy a poner Toda la pita Y te la pongo Pita de guandule Le pongo la guandulele ¿Le pones qué? La guandulele No le pongo No le pongo la guandule No importa Ay, mi mano Con doble Y quedo en el bol Tiene hambre contigo Y dejo los bols Para entonces Comérmelo con Con la ticatía Oye, te dije Que soy la mayimba Pecita la grande Llegué Y ni me voy Y me hacen